Quiero leerle este trino del congresista Gustavo Bolívar que dice lo siguiente Ayúdenme con este hashtag, numeral empresarios con Petro La de Besudo no será la única reunión de Petro con empresarios Ellos saben que será presidente y están convencidos que su propuesta de industrializar el país para reemplazar la economía extractivista los beneficia a ellos y genera empleo Lloren, está equivocado Exacto, tienes razón Gustavo Bolívar A ver, uno llámelo y pregúntele Llámelo y pregúntele Él no estaba en el almuerzo, creo que estaba en Miami, en Washington, ¿no? Y ni había Zoom en ese almuerzo ni cosas parecidas O sea, oímos al senador Petro hablar en su visión de reactivación económica a través de la industria Habló de eso, habló algo de medio ambiente, habló algo de reforma de la policía nacional Habló de relación con Israel, qué maravilla que reconozca el derecho al Estado de Israel de existir Hay muchos que no se lo reconocen, ¿correcto? Y eso es lo que tuvimos de ese almuerzo No fue ni una adhesión política, ni financiera, ni ideología Hablar los unos con los otros La conclusión del senador Gustavo Bolívar Bolívar, del movimiento del senador Petro, es personal de él Puede publicar lo que quiera en las redes, es un país libre